¡Suscríbete al canal! La 14 dice, batalla a ciegas, rapear sin abrir los ojos, no pueden abrir los ojos, tienen que estar atentos jurados, vamos a empezar con los ojos tapados. ¡Nos quiero que abras los ojos! ¡Cierre la mano! ¡Me lo traes, Juan! ¡La chata con la mano! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven, ven, ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! ¡Cuegan los ojos, Ode! ¡Ven, ven, ven! ¡Me siguen los ojos! ¡Te estaba tirando abajo! ¡Tengan derecho a la zona una réplica! 3, 2, 1